En el municipio de Santa Rosa de Lima del Departamento de la Unión, puedes encontrar todo lo relacionado para este regreso a clase 2023, entre los cuales están los uniformes, cuadernos y mochilas. Marcos Benítez comercializa uniformes de los diferentes centros educativos, tanto públicos como privados, quien detalló cómo se encuentran sus precios. Fíjense que con respecto a los uniformes, pues tenemos para lo que es las escuelas públicas, verdad, todo, la camisa, el pantalón, la faldita ya confeccionada desde kinder, también los chorcitos para los niños de preparatoria con su respectiva camisa, también tenemos lo que es los calcetines con su respectivo color, verdad, y lo que es faldas para las instituciones como el Instituto Nacional, la camisa reina, y tenemos precios especiales pues para todos nuestros clientes. ¿Cómo son los precios? Coméntenos a las ramas. Fíjense que la camisa reina la tenemos ahí, el precio desde lo que es la talla ya grande, a 15 dólares. A 15 dólares. Sí, y de ahí va pues el precio de acuerdo al número, verdad, hay desde 11, 12, 13, hasta llegar a 15 dólares, depende de la talla. Nos comentaba también que tiene camisas de las que ya están confeccionadas, verdad, ¿cómo está el precio? Fíjense que también le tenemos lo que es la camisa ya confeccionada, lo que es la que usan las escuelas públicas, por decir así, verdad, esas están un poquito más económicas, andan entre 8 y 9 dólares los precios, desde el de parvularia y las blancas para las escuelas también, para los grados ya de primero en adelante. Las mochilas son otro de los complementos importantes para este retorno a clases. Según el comerciante Marvin Hernández, su precio varía según la calidad y el diseño de esta. Es variable, andan de 25, 22, 18, 15 dólares, ya la más cómoda, como ahorita todo ha tenido un incremento, los precios han aumentado, en todo, en todo ha habido un aumento, entonces ha subido un poquito todos los artículos. Muy bien, ¿tienes mochilas para todas las edades, para niños, para jóvenes? Sí, desde kíndera hasta bachillerato, de todas las edades, tamaños. ¿Cuánto es el incremento que ha tenido la mochila por unidad? ¿Algunos 5 dólares? No, no ha sido mucho, digamos, algunas 2 dólares, sí, algunas tal vez en 5, 5 dólares más. ¿Y a las expectativas cómo han estado? Y, digamos, ahorita lo que vamos en el mes de dinero de este año que hemos comenzado, ha habido bastante baja, pues, digamos, ha pasado una temporada que es del mes de diciembre, que todo el mundo agota, pues, el dinero queda bastante económicamente afectado, entonces, esto viene a llevar que todo baja, porque la economía está ahorita un poco complicada, ahorita no está muy fácil, el empleo y todo eso, ¿me entiendes? Van bastante incremento en todo lo que es los artículos. Por su parte, Ana Maya, comerciante de útiles escolares, mencionó que cuenta con una gran variedad de cuadernos de diferentes marcas y diseños que se adaptan al presupuesto del cliente. Bueno, los precios varían, va, porque hay cuadernos de marca que andan de 5.25, 3.50, 4.50, y también andan cuadernos de a dólar, de 1.25 y de 1.50. ¿Y sabe que ustedes se adaptan al presupuesto del cliente? ¿Tienen todas las variedades? Sí, sí, nosotros los adaptamos, porque hay clientes que vienen buscando cuadernos económicos, porque dicen, vamos a esperar el paquete, otro es porque no les alcanza el dinero, entonces, nosotros vamos viendo ahí qué ofrecerles, porque dicen, no, yo no quiero cuadernos muy caros, quiero algo económico, así que nosotros les ofrecemos lo que hay en el cuaderno económico. Muy bien, ¿y en otros artículos de acora, de dos coras, de a dólar, lapicero de acora, de a dos coras, de a tres por dólar y de a dólar? Con imágenes de Ospaldo Quintanilla y edición de Cristian Martínez, informó para Noticiero El Zamorano, Diana Lazo.